Se terminó el partido Se terminó el partido Ganó un victoriano Y lo fue a buscar a Aymel Rodríguez Ganó un victoriano Dio un pase con 10 jugadores Y se armó Terrible, terrible Y lo fue a buscar a Aymel Rodríguez Que se hace el desentendido Aymel que da una aventura Uy, despegaron a Luis Ventura Le pegaron a Luis Ventura Atención, ahí se levanta Tratan de sacarlo Terrible la que se armó Partido picante Son dos equipos que se juegan todos Pero más allá del resultado Queda mucho todavía No entiendo que meta la aventura Le han formado ¡Soy su madre, cita y cobre puta! ¡Soy su madre, cita y cobre puta! ¡Y cobre puta, cita!